A nuestro planeta le urgen soluciones inmediatas. Un mal manejo de los residuos sólidos urbanos, como lo es dejarlos en plena calle, representa un grave peligro para nuestra salud y la del medio ambiente, pues se contaminan el aire, el suelo, el subsuelo y el agua. No sólo con los desechos sólidos que quedan esparcidos, sino que dichos residuos generan malos olores, gases y líquidos dañinos llamados lixiviados. Que son incluso altamente tóxicos. Además, la basura en las calles tapa las alcantarillas y los sistemas de drenaje, provocando riesgo de inundaciones. Por ello, debemos asumir la responsabilidad sobre los residuos que generamos en nuestro consumo diario. Tenemos que separar nuestra basura cuando menos en orgánica e inorgánica. En este video, nos enfocaremos en una clasificación y reducción totalmente práctica y sencilla de algunos residuos inorgánicos derivados del hogar, además de proporcionar algunos consejos para el cuidado de nuestro entorno. Lo primero que debemos concientizar es que para minorar la cantidad de basura que producimos, lo más recomendable es hacer compras inteligentes. Es decir, que anotemos en una lista lo que vamos a necesitar en determinado tiempo, procurando no consumir aquello que dañe nuestra salud ni la del medio ambiente. Hay que evitar tirar los envases de vidrio o plástico que se pueden reutilizar en casa y juntar todos los residuos que sea posible para llevar a un centro de reciclaje en la ciudad donde vivimos. Observemos cómo una bolsa grande de basura inorgánica se puede reducir en gran medida si en vez de solamente deshacernos de los residuos tal como están, los clasificamos. Nosotros te podemos recomendar lo siguiente. No requerimos de mucho espacio para hacer nuestra clasificación. Puede utilizarse una caja reciclada, no muy voluminosa, donde tendremos varios apartados para distintos tipos de residuos. Esto es bastante eficiente y nos ahorra tiempo, pues nos garantiza que la basura que se va a desechar ya tiene destinado el lugar en que la iremos colocando. También puedes optar por utilizar botes reciclados con etiquetas que indiquen el tipo de residuo que contienen. En el caso del plástico, hay que considerar las diferentes clasificaciones según sus características para separarlos correctamente. La gran mayoría de los envases y botellas tienen dígitos que indican el tipo de plástico del que están fabricados. Por ejemplo, aquí apartamos el plástico con las siglas PET al que le corresponde el número 1. Tenemos una charola de galletas, unas botellas a las que quitamos las etiquetas y las tapas, así como algunos blísteres, que son los empaques de algunos medicamentos a los que también les desprendimos la capa de aluminio. En otro apartado, podemos poner el papel playo, que es el plástico delgadito y elástico usado frecuentemente para envolver algunos productos. Y hay que fijarnos bien en aquellas bolsas o empaques que tengan diferentes tipos de residuos. Como en este caso, separamos el papel que viene dentro de esta envoltura e igualmente podemos quitar las etiquetas y el cartón que contiene el empaque del cepillo de dientes, colocando cada material donde corresponde. En una bolsa de papel kraft usada, nosotros colocamos el cartón, sin ningún residuo de comida. En otra más, papel que ya no será posible reciclar en casa. Y así sucesivamente, podemos tener un apartado para cada residuo que generemos dependiendo de sus características. Entre otros materiales a clasificar, están el tetrapack, el vidrio, el unicel, el aluminio y la chatarra electrónica. Lo que ya no sea posible reutilizar o llevar a reciclaje como las servilletas usadas, lo colocaremos en la basura inorgánica general. En una bolsa de plástico rígido, enjuagada y perfectamente seca como esta, podemos juntar todas las envolturas y bolsas plásticas, comprimiéndolas de esta manera y evitando que se esparzan por todos lados. En este caso, la bolsa tiene un cierre hermético que las mantiene resguardadas. En otra igualmente, podemos comprimirlas metalizadas. De preferencia, no hay que comprar productos con estas envolturas, pues lamentablemente no se pueden reciclar. Otros puntos importantes a considerar son. Hay que procurar que a los envases que contuvieron líquidos o alimentos no les quede nada de producto, así los podremos enjuagar de forma rápida y sin desperdiciar agua para después dejarlos que sequen completamente y, una vez secos, colocarlos en su respectivo lugar. Con ello, evitaremos que se generen gases, lixiviados o desarrollo bacteriano, además de impedir atraer animalitos o insectos que buscan comida en la basura que desechamos. Para cuidar más el medio ambiente, podemos enjuagar estos envases aprovechando el agua reciclada del ciclo de enjuague de la lavadora. El aceite de cocina sobrante no se debe verter al drenaje. Tiene que almacenarse en un frasco o botella y buscar un centro de acopio para llevarlo. Lo mismo aplica para toda aquella sustancia química que requiera de un tratamiento especial. Las pilas que ya no se utilicen, de igual forma, hay que depositarlas en un lugar donde se recolecten. De preferencia, evitemos el uso de bolsas negras y, si tenemos algunas transparentes guardadas, reutilicémoslas para que el personal de Limpia Pública pueda ver y diferenciar rápidamente el contenido de cada una de ellas. Para no usar plástico, una opción es reusar bolsas de papel o cartón, colocándoles por fuera un aviso sobre el tipo de basura que tienen en su interior. Los cubrebocas y residuos biológico-infecciosos igualmente deben ir en una bolsa perfectamente sellada para mantenerlos totalmente resguardados y que no representen un riesgo a la salud de otras personas. Debe llevar, además, la indicación correspondiente, lo bastante visible para informarle al personal del camión recolector que tenga precaución con esos residuos. Cuando vayamos a realizar nuestras compras, hay que llevar nuestras bolsas de mandado, de tela, artesanales o de material reciclado, incluso para las verduras y las frutas. Asimismo, procurar comprar algunos productos a granel, llevando nuestros recipientes reutilizables limpios. Apoyemos el comercio local y nacional. Cuando estemos en la calle y generemos algún residuo, hay que depositarlo en botes y contenedores que estén bien establecidos, o guardarlo hasta llegar a casa para poderlo poner donde corresponda. Por cierto, en las celebraciones y festejos, hay que tratar de no generar un exceso de basura. No hay que desperdiciar comida y, de preferencia, no hay que mezclar los residuos. Además, no dejemos ni tiremos nada cuando vayamos de paseo o asistamos a alguna fiesta o evento que se lleve a cabo en un lugar público. Y por favor, el momento adecuado para sacar la basura de nuestra casa es hasta que hayan pasado los trabajadores encargados de tañer la campana anunciando que se aproxima el camión recolector. No antes, y mucho menos en domingo, tampoco en días festivos ni en días de lluvia. Con estas acciones, estaremos cuidando nuestra salud y nuestro entorno, ya que contribuiremos a contaminar menos el aire que respiramos, el suelo por el que circulamos y el agua que consumimos y utilizamos. Además, nuestras calles, fachadas, jardineras y parques estarán limpios y se verán hermosos. Será mucho menor la cantidad de basura que entreguemos al personal del camión recolector y con ello en conjunto, reduciremos toneladas de residuos sólidos urbanos, previniendo que los rellenos sanitarios se saturen rápidamente. Estaremos generando mejores condiciones de trabajo para los héroes anónimos de limpia pública. Estaremos generando oportunidades de trabajo para aquellas personas y empresas encargadas de juntar residuos para reciclaje. Evitaremos que haya tiraderos a cielo abierto. Ahorraremos dinero y millones de bolsas plásticas. Dañaremos menos los ecosistemas y a las especies que habitan en ellos. Y estaremos frenando la sobreexplotación de los recursos naturales. No hay pretexto para decir que no tenemos tiempo de clasificar la basura. El planeta necesita que lo respetemos y lo cuidemos. Los buenos hábitos son en beneficio de todos los que lo habitamos.